Música Ha sido un honor poder compaginar mis dos grandes pasiones que es el cine y la fotografía y daros las gracias por esta oportunidad Música Al principio empiezas con un poco de incertidumbre porque no sabes bien como van las cosas y luego vas conociendo a la gente y tal y te lo pasas bien Música Y la gente es buena Así que es que se puede pedir más Música Música Tierra extraña nos ha encantado Me ha encantado ¿Volverá este año que viene? Por supuesto, te lo recomiendo Música 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 Música